Entonces, no nos dejan enterrarlo porque no está la licenciada. En el acta, murió hoy en la mañana. En el acta le pusieron que por probable COVID, no por COVID, porque antes de que muriera le hicieron la prueba de COVID, salió negativo y aquí están todos los papeles. Pneumonía típica. Probable. Probable COVID. No es COVID. Probable COVID. Sí. Entonces, el licenciado Gerardo Díaz nos negó velarlo porque es probable COVID. Tiene aquí dos horas la carroza por ahí estacionada, dos horas tres con el cadáver, arriesgando de que si es probable COVID, se contamine la persona que pase. Se supone que cuando llegara la carroza tuvieramos que ir a enterrarlo luego, no tenerlo aquí en la plaza, en el pleno sol. Ahí. ¿Y no les dan permiso? No, todavía no. Están esperando a la licenciada que llega. Tiene tres horas que... Tiene tres horas viniendo la licenciada. ¿La cual licenciada? Pues la que da el permiso. La que da el permiso. La que da el registro civil. La que da el permiso. La que da el permiso. De todo. Y bueno, le dije, entonces si no vamos a poder enterrar, entonces vamos a tener que velarlo a fuerzas ahora. No, no. Es que si no, estaría incurriendo en un delito o cosas así y que hasta seguridad pública nos iban a echar. Por eso mismo. Entonces, ¿tienen ya tres horas aquí y no los atinan? No. Tres horas aquí, esperando que... ¿Tu abuelo qué síntomas presentaba? ¿Cómo fue su enfermedad? Mi abuelo cayó al hospital por problemas de los pulmones. Y este, y de los riñones, porque los riñones no agarraban la protina, ya tiraban todo. O sea, tenía otro padecimiento. Sí. Y le hicieron la prueba del COVID, pero no tiene COVID. ¿Salió negativo? Salió negativo. ¿Y no tienes un documento que avale que salió negativo? No solamente la... No. La prueba del COVID no nos la dieron. Nada más te están dando lo que es el... Cuando el doctor habló conmigo para informarme que mi papá había acabado de fallecer, lo primero que me dijo el doctor fue que le habían hecho los estudios del COVID y había salido negativo. Todos los estudios sobre el COVID eran negativos y que él había fallecido por una... ¿Cómo se llama? Respiración cardíaca. O sea, por cuenta de... Un palo respiratorio. Exactamente, porque sus ritmos cardíacos estaban muy bajos. Eso fue por lo que me dijo el doctor al momento de que él me da la noticia que mi papá había acabado de fallecer. ¿Y dónde falleció? En Sayula. En Sayula. Ahí lo atendieron. Ahí lo atendieron. ¿Tenía días hospitalizados? Sí, desde el miércoles. ¿La media semana? Miércoles. Miércoles. Desde el miércoles fui internado. ¿Entonces se descarta el COVID? ¿Se descarta el COVID? Totalmente descartado ahí. Yo cuando leí totalmente... Yo fui el que recibí el acta de defunción. Porque si fuera el COVID no nos dejan, no nos entregan el cuerpo. La verdad, sí me percatí yo que leílo para que estuviera todo bien. Y sí me di cuenta de eso. ¿Qué le agregaron? La neumonía atípica. Ajá. Y acá abajo dice probable COVID. Dije, yo no creo que haya ningún problema. Porque está dando aquí la referencia en la A. Neumonía atípica. Y acá abajo dice probable COVID. No está asegurando el COVID. Ellos lo están manifestando así por la neumonía. Que se supone que cuando la persona trae COVID, se supone que afecten los pulmones. ¿Verdad? ¿Qué edad tenía? Yo iba a cumplir 85 años. 85 años. ¿Entonces ahora qué van a hacer? ¿Qué van a esperar? Tenemos que esperarnos. Estamos esperando que nos den orden para abrir el panteón. No nos están dejando verlo por salubridad. No. Y resulta que no están cumplidos con las normas. Así es. Y no le dieron la opción de la cremación. No. No. No, pues por eso nos están entregando el cuerpo. Nos están entregando el cuerpo porque no les cae. Sí, porque en Sayula claramente el tiempo que estuve yo ahí a las personas que morían por COVID no las entregaban. No iban directamente a cremación. Por seguridad, ¿no? De todos. Exactamente. Entonces a mí me están entregando el cuerpo de mi padre porque no era enfermo de COVID. Ajá. Ajá. Pues bueno, vamos a esperar. A ver si llega ya la persona para ver qué respuesta les da. Ajá. Para que vean que no tiene COVID el señor. Pónselas ahí para acá. Pues ustedes como funeraria, bueno, han seguido los protocolos que se les han manejado. Sí, claro. Lo que nos piden del protocolo los estamos siguiendo. Y hasta el momento, bueno, la forma en que ellos están manejando este, la forma en que están manejando este, este caso se descarta COVID. Sí, de hecho, eh, nosotros estamos siguiendo los protocolos que nos pide el gobierno, pero pues ellos no los están siguiendo. Ve, se supone que nos dieron de verdad el permiso para sepultar desde hace un buen rato y nada más la licenciada no llega. ¿Y qué indicaciones les dieron allá en el hospital a entregarles el cuerpo? Eh, no, no, no. ¿Qué opciones cremos? Sí, de hecho, este, incluso hasta les dimos la opción de poder cremar el cuerpo y también a eso se negaron afortunadamente. Dijeron que no, que se tendría que sepultar de manera inmediata. Pues ese es el... Sí, esa es su placa. ¿La placa? Ajá. De hecho el señor falleció por esta causa, no, no por COVID. ¿Por cuál causa? Eh, aquí está, por eso nos dieron la placa, para que vieran de qué falleció el señor realmente. Con los pulmones. Sí. Causa ya de la neumonía. Ajá. Neumonía. Es neumonía típica. Es neumonía. Neumonía. Está bien, gracias. Sí. Pues ahí está el caso aquí en Zacualco de Torres. Todo esto pues genera este tipo de confusión entre las autoridades y en este caso la población y aquí pues están esperando la respuesta y pues el permiso para sepultar pues a esta persona que falleció el día de hoy. y pues la familia está preocupada. Está, de buena parte del dolor que sienten por haber perdido el familiar pues tienen que pasar por todo esto. Bien. Bien. Bueno esta es la, la carroza que tiene el cuerpo con la persona que falleció por supuesto COVID. Sí, ahí está el, el cuerpo y bueno estamos en espera que es lo que se va a hacer. Los de la funería también no saben pues si se va a velar o se va a sepultar. No hay, no hay permiso. Y pues no sé si va a quedar, se van a quedar aquí. Eh, pues el cuerpo ya tiene ahí tres horas. Y en pleno soldado. Lo malo es que como no se puede embalsamar, está, está nada más amortajado. Ajá. Entonces el señor lamentablemente está este, descomponiéndose. Sí. Valga la palabra. De hecho, cuando lo cambiamos a la dos ya el señor ya estaba hinchado. O sea, cuando no estaba, no debería de ser eso. Y si tuviera COVID, pues está aquí expuesto, ¿no? Si, si fuese ese el caso, entonces, eh, pues hay un riesgo de saludidad. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué protocolo se está siguiendo el municipio? Dale, gracias. Así es, es la pregunta, ¿qué protocolo se está siguiendo el municipio ante toda esta situación? Es lo que nos pregunta aquí el de la funeraria y hace la pregunta. Y pues ahí está este caso y así las cosas en el municipio de Sacualco de Torres. ¿Qué van a hacer? Ya este, van a hacer todo el trámite y ya este, vamos a poder ir a enterrar. Se le va a sacar. Pero el detalle no es, o sea, si era tan fácil, ¿por qué no vino en el momento que se lo solicitó? ¿Y ella quién es? Ella, la encargada, no nos dijeron nada más así. Es la delegada. ¿Delegada? Delegada. Ah, y la delegada. Ah, y la del registro civil no está. No, no está. Tuve que venir otra persona. Que anda afuera. Ah, que anda afuera. Tuve que venir. Ella es la delegada. Tuve que venir otra persona a hacer el trámite. ¿Ustedes como funeraria, cómo ven lo del COVID? Mira, lo que pasa es que los protocolos que se están siguiendo, por ejemplo, aquí nos estamos dando cuenta que no se están siguiendo como en otras partes o en otros municipios. Bueno, es lo que era. Si se están siguiendo los protocolos, el detalle de que no estamos viviendo, o bueno, viviendo más que nada, que no son los protocolos idóneos. ¿Por qué razón? Porque ahorita, si es, no se puede velar porque es coronavirus o posible coronavirus, ¿por qué caramba no agarran? Y dicen, ¿sabes qué? Pues ya van a entrar luego, luego, mira, te doy luz verde, vete ya. O sea, simplemente una orden de decir, vete ya a enterrar. Los papeles se pueden resolver después. Pero no, prefieren hacer todo el papeleo, que el foco de infección esté ahí parado, que esté ahí perjudicando a la gente que pase, porque la gente en sinocencia no sabe que ahí está el foco de infección. Si, si así fuera. Exactamente, si así fuera. Por eso digo, no son los protocolos idóneos. Pero bueno, cada quien sus ideas, yo siempre he dicho eso. No, es que de hecho ellos son los que no los están siguiendo porque en otras partes sí se están llevando a cabo. Por ejemplo, si te dicen que es posible COVID inmediatamente crematorio o inmediatamente se va a sepultar el cuerpo sin necesidad de que haga los trámites de manera inmediata. La indicación tiene que venir también desde allá, desde el hospital, desde que les entregan el cuerpo. Eso es lo que tienen que seguir. Que lo han hecho con otras personas que han fallecido, que las han cremado. Adolescentes. Sí, es directamente de que tú. Ajá. De hecho el cuerpo, el cuerpo te lo entregan amortajado. Sí. Precisamente para, como no se puede embalsamar, te lo entregan amortajado. Ya nada más, pues se vuelve a amortajar un poco mejor para que ya se pueda sepultar, si es que se va a sepultar. O igual si fuera a cremarse, de todas maneras se amortaja. Bueno, finalmente, pues ya llegó alguien que los pudo atender y les dio el permiso para sepultarlo a esta persona que falleció el día de hoy. Y como es probable COVID, pues la indicación es que se le dé sepultura inmediatamente. Pero los familiares, como usted escuchó, pues dicen que, pues ellos murieron, esta persona murió por neumonía típica. Pero en su acta de defunción se le agregó probable COVID. Ellos niegan que sea COVID. El cuerpo de esta persona, una persona de la tercera edad, se encuentra sobre la carroza. Esperando la autorización y el trámite y el permiso para poderlo sepultar en el panteón aquí de Sacualco de Torres. Después de cuatro horas, tuvo que venir, al parecer, la delegada de alguna localidad para realizar el trámite. Gracias. Gracias.